Hi Falas! Hace un día soleado en Londres, cosa que no ocurre demasiado y vamos a disfrutar de un parque, ¿no? ¿Qué más se puede hacer en un día así? Vamos a visitar uno de los más famosos, el Regens Park. Está un poco al norte, cerca de Camden, o sea, os podéis acercar a Camden luego y es... Tiene unos magníficos jardines, muchas zonas de deporte, un lago que es artificial y además está rodeado de unas casas muy señoriales donde el precio oscila, pues, lo que puede permitirse cualquiera, como yo o tú, el que lo está viendo. También hay el zoo, pero hay que pagar, obviamente, y una gran mezquita. Hay que decir que Regens Park es un parque real, como Hyde Park y tantos otros que hay por aquí en Londres. Ahora entramos en los Queens Mary Gardens. También hay un jardín japonés como el Holland Park, un vídeo que podéis ver aquí arriba. Aquí hay un jardín japonés en el municipio de H Susano. Además, aquí hay un jardín japonés. Aquí hay un jardín japonés. También hay un jardín japonés en los mee Perempatro. Cada berator está rodeado con el tenía y landчик, ¿sabemos? Prim چ Rick, tu verme, 230аю, 110 y número o no, yo sincero que lo que puedo esconder againe can a las experiencias que train lateral y Mmm gran, bizarre, aproximadamente, seguramente weighing sobre la primera vez que Quiero toreía que favourite Ser inaugural, un jardín japonés como el Del marzo. También hay un teatro al aire libre, cosa que en verano pueden ser recomendable si les gusta. Y en esta enorme superficie es donde la gente practica deporte, como béisbol, críquet, fútbol, cualquier cosa, no hay normas. Y en esta enorme superficie es donde la gente practica deporte, como béisbol, críquet, esta es la Little Venice, algún día quiero cruzarla y haré un vídeo, seguramente lo podéis ver aquí. Al norte de Regent's Park hay una colina que se llama Primrose Hill y es donde voy a ver el atardecer en Londres. Ya estoy en la cima y las vistas no están nada mal. Ahí se ve a London Eye, la City, es bonito, es bonito. Y con la puesta de sol en Primrose Hill nos despedimos de Regent's Park, uno de los parques que es de Londres que más me gusta a mí, porque hay mucha diversidad de todo. Si os ha gustado, like and subscribe. ¡Suscríbete al canal!